volvió a salir te lo pidieron te pidieron esto a mi también me gustó y volvió ahora darle una bala, hacerlo al desgraciado y volvió primero para abajo que cara, un mico salió volando ahí fue que escopeta M2 bien perro a ver, hay uno para allá así lo podemos caminar tal y que así por acá a ver, quiero probar la red no puedo romper crítico a ver si me dije es el mini boss a un coprecito a más experiencia pues easy miro, tipo oro ve que tengo el dólar vamos a cortar ok, vamos a ponernos esta este es el desierto ¿no? estoy repitiendo que imbécil no no no, mira eso me quita ya un poco como el brawling entonces son las mismas tipo brawling estar o algo es que me agra voy a quitar a la mala bien hay un coso allá otra este meme me lo voy a contratar ya mierda es 15 si me olvida es 15 no 10 el perro ya lo matino a ver una pistolita no, este este meme no, si se me olvida todos los considero o sea los que son como especiales los que son como especiales los considero como mini bosses vamos vamos por favor a ver esta la galaxi ¡Hola, perros! ¡Mames! ¡Mames, revienta con el coso! ¡Más oro! Ahora sí puedo contratar a un men. No, es que siento que tiene algo de cofre. Ah, una escopeta de menos, sí, ya tengo una, para que lo que... ¿Qué carajo pasó? El lanzacohetes de asalto. ¿Qué es esto? ¡Los dije, eran minibosses! No, estos son los dos más poderosos de rango. ¡Ahí la otra! La otra que está re poderosa. ¡Ah, chuta! ¡Mierda! No compré que tiene este. Está buena la musiquita. Es lo que me gusta. También hay que... ¿Vamos al portal? A ver, ¿qué dice? Libero una explosión radial cuando hay un escudo destruido. ¡Esta! Me pide que... ¡Apaña la pinche! ¡Ah, puta! Otra vez el gato atravesando... Atravesando esta vaina con los... Con el coso de Chabelo, con su eres. ¿Eh? Esto yo estoy... Y aquí va a ser... Arriba, a ver, este coso que hay, nada más. Toque ching. ¿Qué? Momia, que lo empatra, hombre. ¡Ah, qué pedo! ¡What! ¡Chíndela! Reviento, reviento a todo el mundo. O sea, ¿cómo chingos? ¡Tres coso! ¿Qué? ¿Qué probar? De nuevo, nos vamos a la TAM. ¡Uf! A ver, aquí está... Este es el mapa del dedito que fue en el tercer episodio. Y también te traigo la misma puta vaina. Bueno, no sé si... Aunque... Esto tiene dos... Por maro... Oh, chinga. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un chinga de idea. ¡Ah! No me iban a hacer la misma sorpresa. ¡Dou, dou, dou! Muertos todos. Todos muertos todos. Este arma está... Ah, solo. Este arma está rota. Con la... Con la... Con la... Con la... No, 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 no. ¡Ah! Le falta esta zona. ¡Gou! Un chinga de la... ¿Cómo o... O sea... ¡Ay! ¡No! Ya se me va a acabar. A ver, quítese. ¡Mico! Nadie te quiere. ¡Pero what! Todo va bien la... Todo va bien la... Ah. Esa. Bien. A ver, ¿dónde me llevas para allá? No, se me va para otro... Se va en Diagonal, no creo. Aquí ya nos cargamos a todo. A ver con la escopeta. Ok. No. ¡Ula la mame! No chinga, esto parecía... De verdad lo saltara. ¡No sabía que venía! ¡Perro! ¡De nuevo nos encontramos! Ahí se va a saltar. Nadie se va a saltar. Y me quito. ¿Por qué me tiene que dar pinche lag? ¿Por qué me tiene que dar pinche espetadas? Me la juego. Ya, ya confirmé. Yo soy gay, sí, 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 güey. Soy gay, voy a reactivar ese pinche truco. Ahí con el castillo este. Lo voy a poner con esto como remake del ter... Pin... ¡Otra! Como me va pinche laggeado. Me va bien. Me va... Se me corta el sonido siempre. Como los no... ¡Uy, pate! A ver, o sea, ¿qué habla? A ver. Terminamos este gameplay y nos vamos. Es el mismo gameplay del otro episodio. Nada mal. Ah, 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 chita. Chuta al hijo de... Lo malo es que este... Creo que hace daño. Pero no hace nada. ¿Sabes qué? Me voy a colocar la galaxia. Esta está rota. O sea, mira, chíngela. Chinguénme. Es que esto está roto. Rotísimo. Esto qué chinga. A ver, tú dime qué chingado eres. Ya está. Ya. Vamos a ver la... Vamos a ver la tanda. A ver si... ¡Ah! Puta. Ah. Ok. Bueno, nos vamos. Chau. 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 Chau.